¡Corredores, arranquen sus motores! Magic Track, tengo una pista para jugar Magic Track Turbo RC Es el increíble circuito de carreras que se puede doblar y flexionar a la hora que los autos a control remoto ¡Corren, corren y corren! Toma el control remoto y presiona ¡Go! ¡Wow! ¡Los autos correrán en tu pista favorita! Podrás frenar a velocidad Ir en reverso Tocar la bocina ¡Y más! Presiona el botón del turbo Y los autos acelerarán a toda velocidad ¡Súper rápidos hasta la meta! Las pistas mágicas se enrollan para que puedas llevarlas fácilmente a cualquier parte ¡Ordena tú Magic Track Turbo RC! Y obtendrás el kit completo con 200 piezas de pista para un circuito de 3 metros Además del control remoto, una rampa, un cruce en X, un auto de carrera y divertidas calcomanías ¡Llama ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!